Hola a todos, bienvenidos a The Graffitis. Vuelve el vídeo resumen con las noticias más importantes del graffiti en los próximos días. Hablaré de otro ciber track lleno de graffitis en Nueva York, de la Feria del Sticker en Bogotá y del Día del Sticker en Santiago de Chile, de un evento de graffiti en Neuquén, Argentina, del primer festival de graffiti en Avillán, Costa de Marfil, de un evento de hip-hop y graffiti en Terrassa, de un evento hip-hop benéfico a favor de los afectados por la dana, de una expo de Hard Screw en México, de un nuevo libro de Lokis y terminaré hablando de cómo fue el homenaje a BC y un estreno importante en el canal. Como suelo decir, siempre venimos cargados de noticias. Esta semana traigo menos noticias, pero sin embargo traigo muchos festivales, eventos e información que es relevante. Así que, como siempre, si todavía no lo habéis hecho y nos ayudáis mucho si lo podéis hacer, os podéis suscribir al canal, que es gratuito, es tan fácil como darle al botoncito de aquí abajo. Estamos cerquita de llegar a esos 30.000 que os llevo diciendo que es el gran reto que tenemos antes de que finalice el año. E igualmente, si os gusta este vídeo le podéis dar un me gusta o dejarnos en comentario qué es lo que te parece o la noticia que más te ha impactado. Ahora sí, comenzamos con las noticias del graffiti. Y esta semana, antes de comenzar, os quería hacer un anuncio especial, ya que después de varios meses trabajando en un vídeo, el domingo a las 8 de la tarde vamos a estrenar un vídeo sobre Kies, que es un escritor de graffiti español, con más de 30 años en el graffiti pintando por, no solo en España, sino evidentemente en muchos otros sitios de Europa. Es un escritor de letras con un estilo Wild Style propio y que en este caso nos ha abierto un poquito su vida para que la podamos contar en el canal y con todo detalle desde sus orígenes hasta cómo fue evolucionando, hasta llegar a este Wild Style y con las diferentes crews en las que ha participado y en la que está ahora, por ejemplo, que es Wildcans, que ha cumplido el 25 aniversario. Así que todo esto y mucho más sobre la vida de Kies el domingo a las 8, hora española. Comenzamos esta semana con las noticias yéndonos hasta Nueva York, una noticia de plena actualidad, cómo ha sido la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Y durante ese día de elecciones, pues sucedió un hecho relacionado con el graffiti, que es el que os traigo. Boris Bitpisky, médico de profesión y propietario de un cibertrack, le compró el coche a un amigo en Ohio y luego hizo escala en Texas, California, Nevada y Colorado hasta llegar a Nueva York, el día de las elecciones, donde fue su última parada. Al llegar allí, invitó a la gente que estaba fuera de la Torre Trump a pintar con aerosol su camioneta con mensajes de apoyo al futuro presidente. Tras el día de elecciones, el coche apareció en el depósito de remolque temporal de la policía de Nueva York, un lugar donde se hicieron las fotos más icónicas del momento con el enorme mural llamado Restauración del Ecosistema de Carlos Albertos de Fondo. Un mural que se pintó en el lateral del Habits Center en septiembre de 2023. Si recordáis, hace ya unas semanas os traje una noticia sobre que se habían pintado otros cibertracks, en este caso se habían vandalizado porque estaban parados en un parking y se habían pintado muchos de ellos, pero en este caso es la primera vez que un cibertrack, o incluso que un coche tan grande y de estas dimensiones, es permitido que se haga graffiti en él. Así que digamos que es la primera vez que sobre un cibertrack se puede hacer graffiti de manera legal. Vamos ahora con la agenda de festivales y eventos que esta semana viene especialmente completa con noticias de diferentes países y diferentes lugares. Así que comenzamos yéndonos a Colombia. Como os decía, comenzamos en Colombia, en concreto en su capital, en Bogotá, y lo hacemos con el Stick It Party volumen 5. Se celebra el 16 y 17 de noviembre en Savoy Bar, Bogotá, junto al Carulla de Galerías, un evento que cuenta con diferentes charlas creativas e increíbles colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, así como reconocidos artistas musicales, un evento lleno de música y gráfica. Raniela será la host principal del evento, una artista visual, tatuadora y estilista que con toda su energía y carisma animará esta gran experiencia de música y gráfica. Dentro de todas las actividades destacamos el torneo de personajes, donde tendrán 14 participantes y que promete ser apasionante. Eso sí, es un evento de pago, así que tendrás que comprar tus entradas porque el aforo es limitado. Y tras hablar de esta Feria del Sticker en Bogotá, Colombia, pues nos vamos ahora hasta un país cercano, nos vamos hasta Chile, en concreto hasta su capital también, hasta Santiago de Chile, para hablar del Día del Sticker. El Día del Sticker se celebra el sábado 16 de noviembre de 1 a 8 de la tarde. Se celebrará en la Cueva Hip Hop en el barrio Franklin, cerca del metro Ñuble. Entre sus actividades destacamos ruta adhesiva, mesa de dibujo, intercambios, feria de emprendedores, exposiciones, intervenciones colectivas, workshop, activaciones y muchas sorpresas más. Como veis en estos dos casos, no es exactamente un evento de graffiti, pero sabéis que hay un vínculo muy cercano siempre entre el graffiti y el sticker, que es como otra forma de expresarse, de decir el yo estuve aquí. Así que me parecía interesante hablar de estas dos Ferias del Sticker, de este Día del Sticker, que será el sábado 16 de noviembre. Así que si estáis por Bogotá o por Santiago de Chile, tenéis una muy buena oportunidad para participar en este evento y sobre todo conocer a otras tantas personas que manejan muy bien esto de los stickers. Desde Chile nos vamos hasta la Patagonia Argentina, en concreto hasta la ciudad de Neuquén, que es la ciudad más poblada de toda la región, para hablar de un evento de graffiti. Hablamos del Neuquén Graf, que se celebra desde la 1 de la tarde del sábado 16 de noviembre, donde artistas y grafiteros de Neuquén y de todo el país estarán haciendo una pintada en pleno centro de la ciudad, en el paredón de la ex cárcel U9 sobre calle Alverdi. Además, habrá competición de graffiti y tags uno contra uno. La idea de este evento es que sea un punto de encuentro para artistas compartiendo colores, pinturas, información y, sobre todo, buena onda. El domingo 17 quedará habilitado para terminar las piezas que queden incompletas. Este evento de Neuquén me lo había enviado varios de vosotros. Me ha parecido interesante por darle visibilidad a eventos que no son tan grandes. Luego os hablaré incluso de uno que es un poquito más pequeño. Así que desde aquí, como siempre, le deseamos mucho éxito. Estaremos muy atentos. Y si después vemos un resultado que nos resulta atractivo, lo traeremos en el resumen de las noticias cuando hablamos de eventos que ya se han celebrado. Así que estad muy atentos a las redes de este Neuquén Graf. Dejamos ya la parte de Latinoamérica y Centroamérica y nos vamos hasta África, en concreto, hasta Costa de Marfil. Hablamos del primer festival de graffiti en Avillán, que ha reunido a más de 30 artistas de toda África Occidental y de otros rincones del mundo. Avillán es la ciudad principal de Costa de Marfil y su capital económica y sede del gobierno. Desde Senegal, Guinea y Benin hasta países como Suiza, Francia y Sudáfrica, los participantes han respondido al llamado de unidad y entendimiento mutuo, transformando cada mural en un símbolo de fraternidad. Este evento no solo destaca el talento artístico de la región, sino que promueve la integración cultural y el intercambio entre naciones. Son de estos eventos que nos llaman la atención. Si es la primera edición en un sitio como Costa de Marfil, aún más. Ya os traje hace unas semanas un evento que se hizo en Senegal, así que os dejo aquí abajo el Instagram sobre este festival de graffiti. Habréis visto numerosos vídeos y fotografías. Igualmente, eso se celebra hasta el 19 de noviembre, entonces todavía tenemos unos días y seguro que van posteando nuevos vídeos y nuevas fotos sobre cómo ha sido el evento. Así que permaneceremos muy atentos porque estos eventos que permiten ampliar el graffiti, permiten llevarlo a diferentes lugares, sitios donde no es tan habitual, siempre nos interesa mucho en el canal, así que queríamos remarcarlo en estas noticias del graffiti. Y como os decía antes, además de hablar de festivales que están consolidados, nos gusta traer también festivales o eventos que son un poquito más pequeños o que se están iniciando. En concreto, esto nos lo ha enviado un seguidor del canal. Se va a celebrar en Terrassa, Barcelona, este sábado 16 de noviembre, unas jornadas para poner en valor la cultura hip-hop y acercarlo tanto a la gente del barrio como a los más pequeños que todavía no conocen bien qué es esto del hip-hop, del graffiti y de los sprites. Se realizará en el distrito joven local. Habrá graffiti con un mural en la fachada pintado por Yarks y Skyl. Además, habrá espacio para que los peques prueben el spray. Habrá música hip-hop, DJ e incluso micro libre. Y terminamos esta sección de eventos y festivales con uno muy especial que he querido dejar para el final. Se trata de un evento benéfico organizado a favor de los afectados de la dana en Valencia que, como sabéis, ahora mismo son unas condiciones meteorológicas, climáticas que ha sufrido sobre todo Valencia. Pero, por ejemplo, aquí en mi ciudad, ayer también tuvimos una de menor intensidad. Así que, afortunadamente, aquí en Málaga no ha habido ningunos desperfectos ni daños más allá de algunas cosas puntuales. Y, sin embargo, en Valencia se han tenido que lamentar bastantes fallecidos. Así que, dos escritores de graffiti, dos personas que están dentro de la cultura hip-hop, como son Güella y Raikwaza, han decidido celebrar un evento que han denominado Rape y se celebrará el sábado 16 de noviembre comenzando a las 23.59 horas. Lo principal es saber que será un evento donde todo lo que se venda irá para ayudar a los afectados por la dana de Valencia. Llevarán altavoces y se cantará en directo para apoyar con la cultura hip-hop. Ya se puede ver en el perfil de Raikwaza algunas de las cosas subastadas, como láminas, camisetas o botes, que además os he ido enseñando en el vídeo. La localización y cualquier información extra tendréis que preguntarla por privado. Como os comento, este es un evento un poco underground, entonces, si os interesa y queréis conocer más eventos, porque yo en este caso me han pasado el cartel y sí que es cierto que en el perfil podemos ver muchas de las cosas subastadas e incluso los precios, que en muchos casos está tirado de precio, así que es un momento extraordinario para subastar y además poder ayudar a estas personas que se han visto tan afectadas por la dana. Si queréis más información, como os decía, tenéis que escribirle a estas dos personas que lo están llevando, le escribíos por privado y seguramente os compartan o den más información sobre la localización y la forma de llegar, incluso más detalles. Dejamos los eventos y vamos ahora con una nota rápida sobre una exposición. El 14 de noviembre, Jardes México llega a Panteón, Centro Cultural de Ciudad de México, con su exposición Desde el origen, una muestra que explora la fuerza, el estilo y la transdisciplina de este crío en su expresión más pura y cruda. Se inaugura el público el sábado 16 de noviembre a la una de la tarde y estará abierta los sábados de 12 a 8 hasta el 7 de diciembre. Vamos ahora con el libro de la semana. En este caso nos vamos hasta Francia para hablar de un escritor muy reconocido que es Locis, que ha preparado un libro que se llama Orgasmas Autonomous Archives, 1984, 2024, 40 años de carrera. Locis es un escritor de graffiti de primera generación originario de París, que comenzó en 1984 con estilos de letras tradicionales con influencia neoyorquina. Locis recopila un archivo extenso de su carrera de cuatro décadas como artista y activista, aunque el graffiti fue solo su trampolín para convertirse en un artista multidisciplinario exitoso en los años siguientes. El estilo de escritura siempre siguió siendo su guía en varios campos, como obras digitales, esculturas o pinturas al óleo. El libro de 528 páginas incluye bocetos, piezas, vistas de instalaciones y exposiciones, grafitis políticos, fotogramas de vídeo, obras abstractas en paredes y mucho más. Aunque las obras no están organizadas en orden cronológico, cada una de ellas está fechada y se pueden rastrear conexiones y vínculos estilísticos a lo largo de las décadas. Una auténtica introducción emotiva ofrece una visión de su mentalidad y del impulso que todavía lo mantiene activo y creativo hasta el día de hoy. Un enorme libro que resume 40 años de carrera y que en este caso está disponible tanto en inglés como en francés. Tenéis aquí abajo en la descripción tanto su perfil como el sitio web donde podéis comprar este libro por si os interesa de Lokis. Para concluir esta semana y antes de terminar os quería hablar un poquito sobre el evento que estuve la semana pasada que era el homenaje a BC que como os dije se celebraba en Gines una pequeña localidad de Sevilla y donde pude estar allí y conocer a muchos de los participantes muchos de los escritores y desde aquí pues quería dar las gracias de nuevo a todos los organizadores que me lo pusieron muy fácil a los escritores que se acercaron a saludar a la gente que pude conocer y todo el mundo la verdad que fue muy cariñosa conmigo me siguió diciendo que siguiera con la actividad con las noticias con las cosas que intentamos traer al canal así que me sirvió como un apoyo como un chute de adrenalina para poder seguir haciendo este tipo de vídeos así que también agradecido a todos los que me parasteis con los cuales hablé y aprendí mucho en ese día que fue intenso que fui y volví en el mismo día pero conocí muchos escritores nuevos vi mucho talento gente que estaba comenzando que también estaba por allí así que desde aquí de nuevo expresar mi agradecimiento a todos los que participaron en el homenaje a veces y como novedad antes de terminar este vídeo os voy a dar un pequeño avance de una noticia que traeré en próximas semanas esto es como una serie o una película que te pone un pequeño tráiler así que en próximas semanas quizás la que viene os hablaré sobre un famoso puente que hay en Reino Unido y que tiene mucha relación con el graffiti si alguno sabe de lo que estoy hablando pondré la foto de ese puente me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios os recuerdo antes de terminar que el domingo a las 8 hora española estrenamos el vídeo sobre Kies como siempre si os ha gustado este vídeo me ayudáis mucho si podéis dejarme un buen like un comentario si os suscribís al canal y os deseo un bonito y buen fin de semana nos vemos muy pronto hasta luego